Muy buenos días, bienvenidos a la Comisión Edilicia Nº 21 de Desarrollo Rural, martes 30 de julio a las 10.21. Le pedimos a nuestro secretario si nos ayuda a tomar lista de asistencia. Buenos días, con mucho gusto. Mireia Franco Barba. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Arturo Pérez Martínez, justificó. Gerardo Pérez Martínez, justificó. Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Le informó, presidenta, que se encuentran tres de cinco ediles. Es cuanto. Muy bien, tenemos coro, por lo tanto, son válidos los acuerdos que se emanen de esta comisión. Le pedimos continuar con la orden del día, el secretario, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro, punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación, punto número tres, mediante el oficio ocho punto uno punto uno ciento cuarenta y tres, diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por la ingeniero Carolina Cervantes González, jefa de desarrollo rural, solicita, se autoriza el proyecto de reempedrados dos mil veinticuatro, segunda etapa, caminos, cantidad de metros y costo por cada obra, siendo el costo por metro cuadrado de ochenta pesos. A continuación, se mencionan los caminos metros cuadrados a reempedrar, personas beneficiadas y el costo total. Camino de la comunidad de Santana es la continuación en la cabecera municipal, setecientos metros cuadrados, los beneficiados son dos mil ciento cincuenta, el costo total es de cincuenta y seis mil pesos. El camino de la comunidad de Loma de en medio, en la cabecera municipal, los metros cuadrados son quinientos. Los beneficiados son ochocientos sesenta, el monto es de cuarenta mil pesos. El camino de Barranquillas, en la delegación de San José de Gracia, los metros cuadrados son seiscientos, los beneficiados mil cuatrocientos cincuenta, con un total de cuarenta y ocho mil pesos. En total de metros cuadrados son dos mil quinientos, en total de beneficiados son cinco mil seiscientos noventa, y el costo total de todos los reempedrados es de doscientos mil pesos. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Si están a favor de aprobar la orden del día, lo podemos manifestar levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número tres, mediante el oficio ocho punto uno, punto uno, ciento cuarenta y tres, diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por la ingeniero Carolina Cervantes González, jefa de desarrollo rural, solicita se autorice el proyecto reempedrados dos mil veinticuatro, segunda etapa, caminos, cantidad de metros y costos por cada obra, siendo el costo por metro cuadrado de ochenta pesos. Y está mencionado en la tablita que acabamos de leer. Muy bien, nos acompaña el ingeniero Pedro Venegas, el representante de la ingeniero Carolina, este, a esta comisión, y me gustaría que se le autorizara el uso de la voz. Si estamos, si están de acuerdo en autorizarle el uso de la voz, por favor de manifestarlo levantando su mano, por favor. Igual, también me gustaría comentarles un poquito, este, el punto que nos solicitan en esta comisión, si lo tienen a aprobar, es sobre el programa reempedrados dos mil veinticuatro, este sería una segunda etapa de reempedrados, en esta ocasión se propone dos caminos para la cabecera municipal y un camino para Capilla de Milpillas y otro para San José de Gracia. En la primera etapa, me gustaría mencionar, la primera etapa, lo que se autorizó de reempedrados, fue todos en delegaciones, es por eso que esta vez se están solicitando que se autoricen dos reempedrados en cabecera municipal. Este, igual, le cedo el uso de la voz al abogado Pedro Venegas para que nos explique un poquito acerca del programa y del, por qué se proponen estos caminos. Hola, buenos días. Esto de las, de los reempedrados, pues es solicitudes que llegan todos los días a la dependencia. Lamentablemente los caminos están muy, muy abandonados. Tenemos, tenemos más de cuatrocientos caminos en el municipio. Y en base a las solicitudes, pues es lo que estamos pidiendo, es el apoyo para los reempedrados. Muy bien. También me gustaría apuntar un poquito en el tema. Este, la convocatoria está abierta todo el año, se reciben solicitudes. Entonces, se reciben muchas solicitudes, pero de esas solicitudes muchos quieren el apoyo como al cien por ciento. Entonces, cuando les dices, a ver, te puedo apoyar con ochenta pesos para pago de mano de obra por metro cuadrado y tiene que ser un máximo o un mínimo de tantos metros, ya es cuando dicen, ay, lo demás que, digo, lo organiza con su comunidad, dicen, ah, no, espérame. Entonces, esas se van dejando como pendientes en lo que, espérame, en lo que ven con su comunidad, si los van a apoyar o no. Y los que dicen, sí, y hay una persona que se hace responsable, que es el que firma, son los que de ahí se van recibiendo de esos, de acuerdo a la antigüedad, número de beneficiados es como van tomando la decisión y también el daño del camino. Este es como se va tomando la decisión. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, comentario. Y, este, al respecto del punto, y también, pues, le damos la bienvenida al médico Arturo, que se integra a la comisión. ¿Alguna duda o pregunta? Pues, los que estén a favor del punto expuesto, lo pedimos manifestarlo levantando su mano. Se aprueban por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número cuatro, puntos varios. ¿Alguien tendrá algún punto varios o algún comentario? Pasamos al siguiente punto. Punto número cinco, clausura. ¿Es cuánto? Muy bien. Siendo las diez con veintinueve minutos, damos por clausurada la sesión número veintiuno de desarrollo rural. Muchas gracias por su participación y buenos días. Buenos días.